Queridos amigos, hoy vamos a trabajar sobre un tema muy doloroso que afecta principalmente a la mujer, pero mucho también al hombre, que son las secuelas de disfunciones sexuales que produce el aborto. Sabemos que en nuestra sociedad actual, la mayoría de las parejas tratan de cuidarse por todos los medios en las relaciones ocasionales, usando preservativos para evitar el contagio de las enfermedades venéreas y del SIDA. Pero una vez que la pareja encuentra en sí el amor, encuentra una relación más profunda, encuentran una buena oportunidad también para abandonar el fastidioso preservativo y comienzan a tener relaciones sexuales sin él. Muchas veces no saben bien cómo cuidarse y esto llega a que la joven normalmente quede embarazada. Cuando se plantea este problema, obviamente se abren dos grandes caminos. O tener la criatura de una manera inesperada, sorpresiva, hacer frente a la situación y enfrentar todas las problemáticas con los padres, económica y de la inmadurez sentimental para formar una pareja, o realizar un aborto. En este video vamos a estudiar qué sucede cuando se elige el segundo camino. Cuando la pareja elige realizar un aborto, porque hemos notado que muchas mujeres muestran síntomas de frigidez, síntomas de frialdad, síntomas de rechazo al hombre una vez realizada la intervención quirúrgica y extraído el feto de dentro del vientre de su madre. Esta operación abortiva, que es sencilla, deja estas secuelas psicológicas muchas veces temibles, muchas veces inconscientes, siempre dolorosas en la psicología de la mujer, trayéndole un sinfín de dificultades de todo tipo que pueden aparecer como síntomas de infecciones sexuales, problemas con el flujo, dolores en los pechos, pero muchas veces de manera más callada y oculta, un rechazo a la sexualidad, un rechazo al deseo sexual, un rechazo a tener relaciones sexuales con su amado. Lamentablemente también muchas veces el hombre, disfrazándose de hombre de hierro, disfrazándose de que son cosas que no le duelen, que no le importan, enfrenta la situación del aborto de una manera inconsciente a través de la eyaculación precoz y también de la impotencia, que son dos síntomas característicos posteriores a las intervenciones abortivas. No estamos hablando mal del aborto, no estamos criticando el aborto, estamos diciendo que no se debe tomar a la ligera esta decisión, que se debe evaluar bien profundamente qué consecuencias puede traer y que no bien aparezcan esas consecuencias. Es importante tener en claro cuál es la motivación que produjo la impotencia, la eyaculación precoz, la frigidez, la falta de deseo como secuela del aborto y saber consultar, saber acudir a las personas que pueden curar definitivamente estos penosos males.